¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue hoy? Bueno, al parecer la aplicación de X, también conocida como Twitter, actualmente están teniendo serios problemas con Brasil, ya que recientemente en un tribunal citaron a Elon Musk, ya saben, el creador de Twitter. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues posiblemente estén retirando la aplicación de Twitter en todo Brasil, y esto va a afectar mucho a la comunidad de Roblox en Brasil, ya que también ellos informan de Twitter, y pues gran parte de información también es gracias a ellos. Esperemos que solo sea un problema temporal y que no pase a mayores. Hace muy poco, algunos usuarios estaban reportando algunos juegos donde te prometían Robux gratis, pero tenías que pagar Robux para entrar. Esto es obviamente una estafa, no tienen que estar comprando este tipo de juegos, no te van a dar nada si entras, lo más seguro es que sea un mapa cualquiera. Si ven este tipo de juegos, mejor reportenlos, porque si hay gente que cae en estas estafas. Al parecer mañana 30 de agosto va a haber una actualización masiva en el juego de Doors. Lo más seguro es que vayan a implementar nuevos objetos, tal vez nuevos monstruos, y posiblemente nuevos lugares para entrar. Esto va a ser muy épico, así que vamos a esperar mañana para ver qué tal. También tenemos este nuevo emote que vamos a poder conseguir próximamente en esta experiencia. Todavía no se sabe si va a ser gratis o va a costar Robux, así que tenemos que esperar a los siguientes días para que nos den más información. También tenemos estos bolsos de color rosa y verde. Uno tiene 5.000 copias y el otro tiene 10.000, y próximamente los vamos a estar consiguiendo en esta experiencia. También se subió al catálogo este traje del anime Attack of Titans, y también tenemos este accesorio que viene junto con el traje. Y lo más seguro es que vayamos a tener un futuro evento donde vamos a poder conseguir estos accesorios. Y también tenemos estos futuros límites que vamos a poder conseguir próximamente. Y posiblemente mañana vaya a estar disponible este collar de pan tostado, y va a tener 3.000 copias. Por el momento no se sabe cuál es la misión y a qué horas va a salir, así que estén atentos. Y para finalizar, estos son algunos limitados que todavía pueden conseguir. A algunos limitados les quedan pocas copias, pero todavía se pueden conseguir. Los limitados y las experiencias van a estar en la descripción del video para que vayan y los consigan. Si quieren tener más información sobre futuros límites, pueden hacer clic en alguno de estos videos. Yo soy tu amigo Li210 y nos vemos.